Bueno, estamos en un nuevo video más en el canal de Maná Bendición de Dios. Bueno, el que aplauda va a comer pastel y el que no va a comer pastel. Bueno, vamos a ver. Brian, su sobrino, ¿verdad? Él le dice, mi sobrino, Brian, le voy a mandar sus regalos. Y Brian pues no lo sabía. Y ahorita vamos a ver cómo está el pastel ahí. ¡Vaya, vaya! ¡Va llegando a la playa! ¿Y esto qué? ¡Va llegando a la playa! ¡Ve, vaya! Miren, esta vez la foto de Brian. ¿Sí está bien? ¡ a la foto de Brian! ¡Del niño! ¡Qué guapo! Miren, ahí está. Miren cómo está Brian ahí. Ahorita se lo van a comer porque es imagen comestible. Miren qué bonito. En la foto dice como en el pan. Gracias a J.R. Feliz cumpleaños Brian. Pues él mandó a hacer este pastel. La verdad pues Brian no sabía. Y pues le damos las gracias a él. Por tener ese gran cariño para Brian. Y que no se lo esperaba Brian también. Se ve bien bonito. Decorado y todo. Para ver más bonito. Ponete allá, mira. Ponete allá mejor ahí. Aquí ponete para que salga bien ahí. Sí mamá, ¿no cree usted eso? ¿No cree usted eso? Acérquense, acérquense mamá. Acérquense. Acérquense todos. Acérquenlos todos hasta la vaquita. Vaya. La vaquita toda tierrosa anda ahí. La vaquita quiere pastel. Miren. Miren. Que chulo. La verdad quedó bonito, ¿verdad? Sí, la verdad que fue. Quedó bien bonito el pastel. Quedó chulo. ¿En dónde? Al Brian. Y aquí está pues más que todo la familia. Pero hoy sí lo vamos a comer, ¿no? Hoy sí lo vamos a comer. Hoy sí lo vamos a comer. Hoy sí se lo va a comer Luis. Miren, qué chulo. Hoy sí lo vamos a comer. Pero miren cómo anda todo el manchado ahorita. Está la familia y vecinos. No vinieron todos los invitados, pero aquí estamos con los que estamos, ¿verdad? Estamos contentos. Aquí estamos comiendo pastel, ya comimos carne, ya comimos de todo, ¿verdad? Vaya, bravo. Hay mucha comida. Así es. Bueno. Hay mucha bendición de comida, Hugo. Vamos a partirlo entonces. Vení, este, Jeremías. Vaya, Jeremías. Vaya, Jeremías. Vaya, Jeremías. Sí, grabar. Sí, porque esto se... Vamos a partirlo. Gracias. Vaya, Jeremías. 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 Vaya, vaya, vaya. Vaya, vayas. Vaya, vayas. Vaya, vayas. Vaya. Vaya. Vaya, vayas. Ahí voy poniendo plata yo. Le queremos agradecer a nuestro instructor JR por haber mandado para el pastel de Brian. La verdad, pues, solo Dios sabe el sacrificio que él hizo, ¿verdad? Para hacer posible esto y... Y la verdad, pues, gracias por este cariño que le tiene. Dice que Brian es como su sobrino, ¿verdad? Vaya, así te dice, ¿verdad? Y yo voy a traerles. Ahorita lo vamos a partir. Como si no le iban a cantar. Ay, bien. De veras. Hasta yo estoy nervios. Bueno, no, cantémosle, pues. Imagínate. Vaya, vayas. Vaya, vayas. Vaya, vayas. Ay, de veras. Una para que la pague él. Qué emocionada la mamá por eso. Aquí están, aquí están. Hay, Dios. No puedo eso los dos. Ah, no puedo eso. Ahí me da lo traigá. Oye, si te gusta ponerle mandándalo. Así me va a cantar. Yo quiero cantar. Ya su! Y los colores de la vacuta de Rosario. Y los colores de la vacuta de Rosario. Y los colores 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 de Rosario.